No, no. 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 Ahí está bien. No, no. ¡Ey! ¡Ey, Iván! ¡Que huele! ¡Con la hora no hay con los 10.000! ¡Pero la línea le mandó algo vale a usted, ¡Vaya! ¡Yo lo rompí! ¡Pero por favor! ¡No lo rompí! ¡Ey, Iván! ¡Con la hora no hay con los 10.000! ¡Ey! ¡Ey! ¡10 y media huele! ¡En la hora no hay con ella! ¡Con ella! ¡Nos cuéres les hagas! ¡Está bien! ¡Va, acá es grande! ¡Vaya ve, acá está bien! ¡Ja, dale, con la bonita! ¡Já, dale, con la bonita! ¡En la calle! ¡Mañana, mañana! ¡Bien! ¡Venga, yo se va a hacer! ¿Por qué no lo hacen, me quiero sacar... Gracias por ver el video.